Entonces vamos a bailar, vamos a mandar al bailador oficial, por favor, Pollo allá con las chicas y así se anima toda la banda. Así que, ¡vamos a bailar! ¡Venga! ¡Sale! ¡Ábanos! ¡Sale! ¡Ahora! ¡Vamos bailando! El que saque a bailar a la china, le discute una cerveza. ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Venga! ¡Sale! 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 ¡Viene! ¡Vamos a bailar! ¡Sale! La cumbia de San Pablo ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, traigan! ¡Gracias! ¡Juanito, mándame una cervecita! ¡Sabroso! ¡Anda el suétercito! ¡Échale un perrazo! Pero chiquito, chiquito ¡Ay! ¡Sabros! ¡Oye, qué sabor! ¡Viene! 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 Lo prometido es deuda acá está una rubia bien fría ¡Viene!